StreamYard está pensado para emitir videoconferencias en directo, pero podemos usarlo para crear un programa de televisión o emitir una gala en directo. Para realizar una emisión en directo necesitaremos un ordenador principal conectado a internet que hará de estudio central, dispositivos móviles que actúen como cámaras y, si es posible, micrófonos conectados al ordenador principal a través de una mesa de mezclas o tarjeta de sonido para captar el sonido del evento. Para utilizar la plataforma como canal de televisión es recomendable anular el nombre de las cámaras. Para ello hay que ir al icono Brand que está a la derecha y desactivar la pestaña que está en la parte inferior. En el estudio central disponemos de cámaras y también podemos compartir vídeos que podemos utilizar para cabeceras de programa o anuncios, por ejemplo. Para simular un programa de televisión utilizaremos los botones de Solo. Son el icono de persona para las cámaras y el recuadro para los vídeos compartidos. Vamos a ver un ejemplo de configuración de una gala en la que tendríamos una cámara general, otra para el presentador y otra para mostrar detalles de la actuación. Podemos utilizarlo también para informativos, programas de entrevistas o conciertos. ¡Gracias!